Desde el punto de vista del psicoanálisis, en un intento de simplificación, no superficial, sino profunda, de llegar al meollo de la existencia, se piensa que lo más importante que tenemos los seres vivos es conservar nuestra especie, la especie de los humanos, de los equinos. Entonces, en ese afán hay una cosa que es esencial, que es conservar al individuo y conservar la especie. Para esto último es necesaria la sexualidad, hablemos de los seres humanos. Por lo tanto, si esto es lo más importante, el núcleo, el alma, el carozo, lo esencial en todos nuestros comportamientos llega, por un lado o por otro, a un fenómeno sexual, de atracción o de rechazo, de homosexualidad o de heterosexualidad. Entonces, cuando nosotros vemos una discusión entre dos personas, ahí lo que está ocurriendo es un fenómeno predisponente de una, digamos, clarificación sexual que puede terminar en una aceptación productiva, un coito, que un hombre y una mujer tengan sexo reproductivo para conservar la especie, o que se repelan. Pero la discusión es justamente el fenómeno predisponente. Lo que no es predisponente es la indiferencia. Cuando dos personas se llevan mal, muy probablemente existan los factores predisponentes para que, eventualmente, si son de distinto sexo, puedan ser, potencialmente al menos, personas que trabajen para la conservación de la especie reproduciéndose, teniendo sexo. Por el contrario, la indiferencia es algo que no produce absolutamente nada, ni atracción, ni rechazo. Por lo tanto, no es fenómeno predisponente de nada. Esas dos personas, si son indiferentes o si se llevan bien. Porque en este terreno, y esto es lo paradojal, llevarse bien es algo que conspira contra el fenómeno más importante que es la conservación de la especie. Porque si dos personas están alineadas, no están en condiciones de reproducirse. El acuerdo no es productivo. Aunque todo el mundo estamos diciendo siempre, sí, que hay que llevarse bien y que la concordia, la unión hace la fuerza y cosas por el estilo, no. Desde el punto de vista productivo y reproductivo, es la tensión lo que genera energía, no el acuerdo. Cuando todo fluye, normalmente casi no pasa nada. Estamos al borde del bostezo, de la inactividad. Es la oposición, que yo diría que en su figura medular está un pene y una vagina. Bien distintos, pero que sin embargo, se complementan de la manera que necesitamos para conservar la especie, que es lo único importante que tenemos para hacer. Por lo tanto, es posible encarar estas diferencias entre las personas en general, no solamente en el plano de su genitalidad, qué tipo de genitales tiene, vagina o pene, sino también en sus actitudes. Cuando dos personas están de acuerdo, yo diría que es muy difícil que sean productivos o reproductivos. Más bien, tienen que estar en desacuerdo. Esto lo extraño.